En el anterior vídeo del viaje en moto llegaba al punto más al oeste del continente europeo. Pues he llegado a Cabo Roca, ahí tenéis el faro. Visitaba Lisboa con mi primo Ignacio y tras despedirme de él volvía de nuevo a la carretera. Ahora comienza un nuevo vídeo del viaje en moto. Había dejado atrás la ciudad, me encontraba en el campo y una nube en el horizonte amenazaba con lluvia. De hecho ya me había caído alguna gota, así que busqué un lugar en el que parar unos minutos. He encontrado esta casa en la que refugié a ver la lluvia. Es el tipo de sitio en el que no dormía porque está todo lleno de mierda. Todo, todo, no sé qué pasa aquí pero está lleno de mierda de pájaros hasta arriba. Poco después dejaba de llover y continuaba la ruta. En el horizonte seguía habiendo una nube con mala pinta y se acercaba la noche. Así que estaba buscando un lugar para dormir a refugio de la lluvia, pero no me estaba resultando fácil. A ver dónde acabo. El momento está bonito, eso sí, con el sol poniendo así las nubes así con ese color rojito. Pero vamos, que ahora lo que me preocupa y lo que me importa no es lo bonito que esté el paisaje. Lo que me importaba era dormir sin mojarme y así es como acabé debajo de un puente. Lo de ser nómada digital parece muy bonito, o poder trabajar desde cualquier lugar y bueno, en cierto modo lo es, porque puedes viajar, pero trabajar desde cualquier lugar para mí también significa estar trabajando un domingo debajo de un puente a las 9 y media de la noche. Bueno, por lo menos acabo de terminar, un cliente ha tenido una emergencia y he tenido que estar currando con las manos heladas en una zona en la que huele a mierda de oveja, sarna con gusto no pica. Y ahora he sufrido un poquito, pero luego me compensa por los viajes que hago y la moto aventura. Y voy a ver si me preparo la cena. Bueno, creo que he terminado de trabajar. Me tienen que confirmar el cliente que está todo bien. Efectivamente, todo estaba en orden y pude cenar y dormir tranquilo. Buenos días, aquí he dormido hoy, en este rinconcito, debajo de un puente en construcción. Ya no está en construcción porque se ve que paralizaron la obra. ¿En qué me fijo cuando voy a dormir en un sitio así? Lo primero es en que no haya rodadas recientes. No hay marcas de coches, la única rodada que hay es la de mi moto. ¿Dónde me pongo cuando duermo en un sitio así? Bueno, pues me fijo en el techo, en las juntas, y busco un sitio sin agujeros. Por ejemplo, por ahí hay un agujero y me entraría el agua. Por aquí no hay agujero, entonces no pasaría el agua por ahí atrás y así. Pero por aquí no. Entonces, ¿dónde me he puesto? Pues aquí debajo. ¿Cómo me coloco? Pongo la moto así de forma que yo quedo protegido para lo que pueda venir por aquí o quien pueda venir por aquí. Otra cosa importante, cuando durmo tan pegado a la moto, me aseguro de que la moto no puede vencerse para allá por el viento. Ahora mismo el peso de la moto está cargado hacia acá. Entonces, yo me coloco de forma que me coloco mirando para allá y así puedo controlar quién viene o quién no viene. Otra de las cosas en las que me fijo a la hora de dormir en un sitio así, son en este tipo de agujeros, porque por aquí puede salir agua. Entonces, ¿en qué me fijo? Pues en que no haya manchas de agua. Ahí si os fijáis, hay manchas y aquí no, así que perfecto. Si empieza a llover hay que estar atento, te despiertas, echas un ojo, ves si entra agua por un sitio, si otro, si llueve mucho, si no, si se hacen riadas. Pero como no me ha llovido, pues no he tenido ese problema. Y bueno, dormí aquí por refugiarme de la lluvia, pero al final no ha llovido nada y amanece un día soleado increíble. Así que voy a ver si desayuno y me pongo en marcha a disfrutar del día. De las primeras cosas que suelo hacer por las mañanas es recoger el saco. Si me quedo por aquí a hacer cosas, fotos o lo que sea, no llamo la atención. Con el saco soy un tío que se ha quedado a dormir aquí, sino el saco soy un tío que ha hecho una parada en moto. Entonces primero lo abro del todo, lo sacudo bien y lo mejor es meterlo así, como se pueda, por dos razones. Aquí enrollarlo es un rollo que luego se te va saliendo por los lados cuando lo intentas meter y tal. Y por otra parte, se supone que para el saco es mejor meterlo así, porque si siempre se guarda de la misma forma, al parecer las fibras sufren y se estropea el saco. Así, sin embargo, se guarda cada vez de una forma diferente y las fibras que tiene pues no se estropean. Duran más. Ahora. El jaboncito y el agua. El jabón es biodegradable, que se supone que hay contaminantes. Ahora aquí llevo la toalla. Y ahora ya sí que estoy limpio y listito para continuar el día. Ayer me duché y hoy me ducharé. Otra cosa, no es el mejor sitio para dormir. ¿Por qué? Porque huele a oveja, a mierda de oveja o algo así. Hay zonas con cagadas. Pero al final, a la hora de elegir un sitio para dormir, es poner en balanza diferentes cosas y ver qué pesa más y qué pesa menos. Para mí ayer la prioridad era estar a refugio de la lluvia, así que porque huele un poco a cuadra o a oveja o a campo, pues bueno, no me he mojado, que es lo importante. Vámonos, la aventura continúa. Vámonos, la aventura continúa. ¿Se haya dormido? Vámonos, la aventura continúa. Tengo dos opciones. O tirar por la carretera como quiero el GPS, o tirar por el camino como quiero yo. ¡Y yo mando! Así que nos vamos por el camino. Música Música He parado a mirar el aceite, hay que mirarlo ni en frío ni en caliente, ni en punto medio. Entonces, he hecho 10 minutitos de moto, 5 o 10, he dejado reposar un poquito el motor y ahora voy a echar un vistazo. Allá rozando mínimos, sí, ah, justito. Es algo que resolveré en próximos episodios. Si no quieres perdértelo, ya sabes, suscríbete al canal y activa todas las notificaciones. Vale, pues bueno saberlo. Vámonos. También me gustaría que me sigueses en Instagram. Puedes buscarme como Gonzaventuras. Me encontraba cruzando el Alentejo, algo así como la Extremadura portuguesa. Y me dirigía al punto más al sur del continente europeo, Tarifa, en Cádiz. Fui disfrutando del paisaje y los caminos hasta que llegué a una vieja mina. Las minas de Lousal. Por el nombre, se podría pensar que la mina era de sal, pero no, era de pirita. Como mola, ¿no? La faja pirítica ibérica es un área del sur de Portugal y suroeste de España rica en cobre, hierro y sulfuros volcánicos que forman la pirita. Al parecer, en esta faja es donde más cantidad de metales no férricos ha habido en todo el mundo. Pero lleva miles de años explotándose y ya solo queda un 15% de las reservas. La mina de Lousal fue descubierta en 1882 por Antonio Manuel, quien por el color de la tierra sospechaba que por allí podía haber algo. La verdad que acceder por allí con la moto fue muy curioso. Actualmente, el lugar está reacondicionado para el turismo y se puede visitar parte de la mina y un museo. Pero lo que más me llamó la atención fueron los diferentes colores del agua y de la tierra. Tonos verdosos, anaranjados, rojizos, blancos, tonos grises, tonos amarillos... Un lugar muy chulo, la verdad. Otras minas más conocidas de esta faja pirítica ibérica son las minas de Río Tinto, en Huelva. Voy a hacer unas cotillos, que el lugar lo merece. Muchas veces me preguntáis por mi equipo. El trípode, la cámara, el dron... Tenéis todo listado por categorías en gonzaventuras.com barra equipo. Y además explico por qué uso cada cosa. El trípode... Cámara... Y... Después de esa pequeña visita, continúo el viaje en moto. Tocaba abandonar los caminos y las carreteras rotas que tanto me gustan para volver a las aburridas y rectas carreteras nacionales. Carreteras en las que además la moto va más justita. Varios kilómetros después, abandonaba Portugal para volver a entrar en España. Concretamente, por Huelva, Andalucía. Me encontraba cruzando la Sierra de Aracena y pueblecitos de la zona. Con las últimas luces del día, una nube de lluvia y un arcoíris volvían a amenazar en el horizonte. Y al caer la noche, llegaba a Sevilla, donde un toro de Osborne me dio la bienvenida. Hoy quería encontrar sitio a refugio para dormir porque hay muchas nubes por ahí atrás. Pero he sido incapaz, así que voy a dormir aquí. No sé si montar tienda o no. Voy a ver el tiempo, si dicen que no va a llover. Igual no monto tienda, pero por ahí atrás yo creo que está lloviendo. Bueno, ya he montado la tienda y voy a ver si me pego una duchita aquí escondido. No hay tiempo que perder, que se va la luz. La luz y el poco calor que quedaba. Es mucho frío, mucho frío, eh. Pensad que voy abrigado con tres capas y tengo frío. Así que voy a pasar frío duchándome, pero bueno. Aquí es donde llevo el jabón, que lo voy a dejar aquí, y la toalla. Tengo que sacar las chanclas de aquí atrás. Podría calentar el agua, pero ¿sabéis qué pasa? Que al final, cuanto más contraste hay entre la temperatura ambiente y el agua con la que te duchas, más frío pasas. Entonces, mejor ducharme con agua fresquita del tiempo, a la misma temperatura que el aire, y así no tengo problema. No notaré tanto contraste y no me dará tanto frío. Bueno, y lo que hago ahora es sacar una botella de agua de aquí. Este es el tapón normal para que no se salga. Lo quito y lo cambio por este que tiene agujeros. A ver si se ve. Ahí. Entonces, hago así y tengo alcachofa de ducha. ¡Magnífico! ¡Qué frío! ¡Judir! Vale, ya está, ya está. Ahora el jabón, jabón, jabón. El jabón lagarto. Que es biodegradable y así contamino menos. Aunque ya sé que contamino con la moto y la gasolina y los plásticos cuando hago la compra. Pero bueno, así contamino un poco menos. ¡Están saliendo ya las estrellas! Por lo menos no hay mosquitos, que otras veces me estoy duchando y encima vienen mosquitos. ¡Tengo la piel de gallina! Siempre hay que ducharse de arriba a abajo porque la mierda va cayendo, el jabón va cayendo, el agua va cayendo. Se ahorra así más agua. Voy a limpiar las chanclas. Hecho así a la chancla. Me pongo la pata coja, le echo a la chancla. Me echo un poco al pie. Y ya está. Cojo la toalla. Que dura la vida del viajero. Viajero nómada sin casa. Sin agua caliente. Sin ducha. Como me gusta. Yo me lo he buscado, eh. Estoy sacando ropa que combina mejor. ¿Camiseta roja? ¿Os gusta el rojo? Venga, camiseta roja. Si viene alguien y se encuentra este panorama, me lo flipa. Vale. ¡Ya estoy! ¡Qué limpio estoy! Ahora voy a ir abrigándome poco a poco. Primero me abrigo arriba. Que ya me he secado arriba. No miréis eso. ¡Qué gusto! ¿Y ahora qué hago con la ropa sucia? Pues llevo aquí una bolsa y la meto en esta bolsa. Es una bolsa de plástico. En vez de la típica bolsa de guardar ropa. Prefiero una bolsa de plástico. Porque la bolsa de plástico no deja pasar el olor. Entonces... ¡Hala! ¡Ya estoy! Ahora sí, duchado y vestido. Limpio y calentito. Muy bien. Voy a ver si recojo esto un poquito y me hago de cenar. ¡Ale! ¡Que vaya bien! Lo primero era dejar la moto un poco más cerca de la tienda de campaña. Por comodidad, para tener todo más cerca. Por seguridad, para oír si alguien merodea alrededor de la moto. Y por discreción, para que se vea menos el campamento. Pues yo creo que aquí se tapa la tienda para la gente que viene de allí. Y así queda más discreta. Voy a dejar por aquí las botas. El pantalón por aquí para que se airee. No creo que vaya a llover. Si fuese a llover, si empezase a llover, me tocaría salir corriendo y meter todo. De cena tenía algo de pasta que había cocido el día anterior con menestra de verduras. Me cuento la basura. Me guardo por aquí. Normalmente por las noches es cuando intento cocinar cosas más elaboradas o cosas que requieran de campinas. Así puedo cocinar, recoger y fregar tranquilamente sin preocuparme porque se me eche el día encima. Para mediodía, suelo tirar de bocatas o sándwiches que me quitan menos tiempo. Y voy a echarle una latilla de atún. Porque si no, eso así va a ser muy triste. Comer no se debe comer en la tienda. Porque si no, luego vienen los animales al olorcillo. Pero, a mí me da igual. Así que, que aproveche. Esto está increíblemente malo. Pero bueno, lo importante es nutrirse. Bueno, otra cosa que hago a veces, cuando duermo en el campo, para que no vengan animales, es marcar el territorio. Me pongo a mirar andando para atrás, alrededor de la tienda, y aquí marco todo alrededor. No viene ningún animal. Lo de andar hacia atrás es porque si fuese hacia delante, me mojaría o pisaría lo mojado. Claro que en realidad esto, no sé si les atraerá más. O algún animal que esté en celo, viene. Y así acaba este episodio. En el próximo, llegaré al sur del continente europeo. Activa las notificaciones para no perdértelo. Muchas gracias por llegar hasta el final. Y un especial agradecimiento a todos los que se habéis unido a Patreon para hacer que esto sea posible. Un abrazo. 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 Gracias por ver el video